¡Clave! ¡Mi gente! ¡Clave! Una figura cubana. María está con nosotros otra vez para hacer esta figura cubana. ¿Estás bien? ¡Lanzan! ¡Pone clave! ¡Pone clave! ¡Lanzan! ¡1, 2, 3! ¡Dile que no! ¡1, 2, 3! ¡2, 5, 6, 7! ¡Ahí! ¡Chucla! ¡1, 2, 3! ¡Tor! ¡5, 6, 7! ¡Ahí! ¡Vol! ¡1, 2, 3! ¡And! ¡5, 6, 7! ¡Sombranito! ¡Ay! ¡1, 2, 3! ¡Gosh! ¡5, 6, 7! ¡Aquí le quedo! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡Ay! ¡1, 2, 3! ¡5, 6, 7! ¡One more! ¡Chelo! ¡Ok! 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Casino with clave 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Espiral 1, 2, 3, 5, 6, 7 Casino, Guapea Guapea The name of this step, Guapea Casino style 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Casino 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 11 1, 2, 3, speed up 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Dile que no 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Casino 6, 7 Thank you very much Peace next Bye bye Go 6, 7, 1 4, 5, 6, 7 1, 4, 6, 7 1, 4, 6, 7